El sector salud suspenderá las movilizaciones desde hoy hasta el domingo por las elecciones. El paro en el sector salud ya lleva 15 días. Por las elecciones decidieron suspender las marchas en protesta. Nosotros estamos manteniendo nuestro paro de 15 días como ya fue dispuesto por nuestro Consejo Nacional de Salud. Vamos a mantener el paro. Estamos suspendiendo las movilizaciones desde el día jueves hasta el día domingo. Eso es respeto a nuestras leyes electorales que son a las que nosotros nos debemos también y por lo tanto estamos manteniendo. Suspendemos nuestras movilizaciones y a partir del día lunes radicalizamos la misma previa reunión que vamos a tener con el Consejo Nacional de Salud por vía Zoom o presencial. Eso lo determinaremos en el transcurso de la semana. Hasta ahora lo único que hemos recibido es que quieren un diálogo para poder trabajar sobre una reglamentación de una ley que es totalmente centralista. Es una ley inconstitucional así como nosotros se lo hemos demostrado de acuerdo a las observaciones de los artículos que nosotros hemos observado y que no fueron plasmados en ese convenio que supuestamente se firmó. Desde este lunes retoman las acciones en las calles contra la ley de emergencia sanitaria.